Hay una cuestión que me resulta un tanto curiosa y a veces incluso irritante por como lo tratan algunos que es el tema del sentimiento nacional nos tienen tan 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 metido eso en la cabeza desde que somos pequeños que poca es la gente que se desmarca de eso y que dice oye mira yo he nacido aquí nadie me ha preguntado nada me han dicho tú eres español o peruano o francés o chino o lo que sea y desde ahora tienes que sentirte español o peruano o chino o lo que sea y dices oye cómo puedes tú exigirme a mí que sienta algo o incluso que acepte algo que tú pretendes imponerme así porque yo he nacido ahí punto o sea los estados son imperios pequeños o grandes pero son imperios ese estado tiene esos límites esas fronteras porque ha conseguido conquistar hasta ahí o impedir que le conquisten eso entonces algunos estados tienen naciones incluidas y a veces tienen una sola nación a veces tienen varias naciones como es el caso de España que es diferente a lo que es un estado pero tanto a nivel estatal como a nivel nacional yo el hecho de que nazca en un sitio en el que hay X cultura en el que hay X costumbres y X tradiciones no tiene que significar que ni yo las apruebe ni yo las practique ni yo me sienta identificado con absolutamente nada de lo que es o hace esa gente que me rodea y en el caso de los estados pues incluso menos porque en el caso de la nación pues puede haber factores culturales que te influyan más en el caso del estado es mira esto es así porque te lo digo yo y punto sabes si la frontera está aquí porque te lo digo yo y punto a pesar de que haya culturas y naciones que estén en varios estados a la vez como es el caso del Kurdistán o es el caso de Euskadi que hay parte que está en Francia y hay parte que está en España o tantos otros a mí a veces me dicen en... ¿tú qué eres? ¿español? o sea yo si me quieres... si la pregunta se refiere a en qué... bajo qué estado vives o en qué lugar ocupado por ese estado vives pues te puedo decir que soy español si me estás hablando de cómo me siento yo o con qué me identifico yo pues... yo no soy español cuando digo no soy español hay algunos que asumen que soy galleguista y que entonces que me considero gallego y cuando hablo con galleguistas y les digo que yo no me considero gallego asumen que soy españolista y que me considero español pero pocos dicen ah pues este no se identifica con ningún estado es como que por narices tienes que tener ese sentimiento de alguna manera tienes que identificarte con ese pueblo, con esa cultura, con ese estado y cuando no lo haces eres directamente objeto de burla y de comentarios como ah... tú vas de ciudadano del mundo, ¿no? primero como si eso fuera un insulto y fuera algo grave más grave que decir me siento identificado como un estado capitalista o imperialista o clasista parece que eso no es ninguna vergüenza es una vergüenza es que tú digas yo no me siento identificado con ningún estado y no me siento identificado con la nación o el pueblo o la cultura que me rodea además de que esto con el tema de la se puede llamar globalización la globalización quizás en términos económicos es de otro tipo pero la globalización en términos culturales con el tema de internet todo esto de las naciones se diluye mucho más porque yo tengo bastante más que ver en mi actividad habitual en mi forma de expresarme en mi forma de comunicarme en mi forma de buscar información de culturizarme de culturizarme etcétera mucho más tengo que ver yo con alguien que vive en Madrid en Murcia o sea alguien una persona muchas personas que viven en Madrid en Murcia en Perú en Estados Unidos o en China que con una persona que vive en mi caso a 200 metros que son gente prácticamente rural que yo vivo a las afueras de Vigo en un sitio que yo ahora veo por aquí por la ventana y lo que veo es un campo de hierba y unos árboles ahí y unas casas allá pues hay gente de esas casas allá que son gente mayor que no tiene internet que no tiene ordenador ni tiene hostias y mi cultura no tiene nada que ver con su cultura por el hecho de que yo viva en una zona que se identifica como Galicia y como nación gallega yo no tengo o sea yo no voy a negar la existencia de naciones porque si lo identificamos con determinado tipo de culturas y costumbres y tal y cual pues bueno se puede ubicar más o menos pero asumir que toda persona que vive dentro de lo del territorio donde esa nación y esas costumbres predominan no significa que tenga que ver esa persona con nada de esas otras personas ni costumbres ni nada yo vivo aquí en esto que llaman Galicia a mi no me gusta el folclore gallego no me gustan las tradiciones gallegas hablo poquísimo gallego no porque le tenga ningún no tenga ningún reparo con el gallego yo hablo gallego hablo gallego bien pero hablo gallego bueno es que en Galicia como cambian la normativa lingüística cada dos por tres porque hubo mucho tiempo en el que tuvo mucha influencia del castellano por cuestiones políticas pues entre que readaptan un poco eso al gallego más realista que tampoco lo hace porque se inventan cosas como grazas que jamás ha dicho nadie hasta que un año me dijeron ahora es normativo decir grazas coño pues vale entonces yo dejé el instituto con 16 años hasta entonces cada profesor que me tocaba me enseñaba un gallego un poquito distinto con lo cual ya era un poco descolocante además el último año que me iba de allí estaba estudiando gallego reintegracionista por mi parte que ya no me meto a explicar lo que es y luego me fui de Galicia me fui por ahí y ahora vuelvo aquí y tengo un poco de cacao en Galicia se da una cuestión curiosa con el tema lingüístico que es que debido a todos esos cambios la gente de ciudad sobre todo no se siente nada cómoda hablando gallego normalmente la mayoría porque no estás seguro de si estás diciendo bien las cosas entonces el estar hablando cuestionándote si realmente eso está bien dicho o si estás diciendo algo pues eso que es pues yo yo a veces utilizo lenguaje que la gente me dice pero que dices y eran cosas que a mi me habían enseñado en el instituto y y luego cosas nuevas que yo no conozco bueno el tema es que lo que consiguen a veces con tanta normativa de Dios y tantas variaciones de Dios y gente reintegracionista de máximos mínimos no se que no se cuanto es que la gente hable menos gallego porque porque se siente insegura luego en los pueblos pues hablan lo que yo llamo gallego de verdad una persona gallega que habla así pues eso es gallego digo yo algunos dicen es que hablan mal el gallego como va a ser como se puede decir que alguien habla mal cuando esa gente habla así de siempre se comunican perfectamente se entienden perfectamente como puede ser que una normativa lingüística la dicten unos eruditos en un despacho y no a la propia gente que habla en Galicia por cierto la mayoría de la gente es gallego hablante si no me equivoco porque la mayoría de la población es gente que vive en el rural y normalmente habla gallego bueno me he ido un poco por las ramas el tema es que yo hablo gallego con quien me habla gallego pero normalmente no me sale hablar gallego entonces en ese aspecto no tengo que ver con la cultura gallega no me gustan las gaitas no me gustan las muñeiras no me gusta que de huellen a cerdos y los dejen de sangrarse poco a poco para extraer más sangre para luego hacer filloas de sangre no me gusta una puta mierda ni me gustan fiestas como arrapadas vestas en las que le saltan al cuello entre cuatro garrulos a un caballo y lo derriban y le cortan la crin porque no sé qué hostias tenía eso de origen cultural o no sé qué pollas cogen a caballos salvajes los encierran y les hacen unas burradas que te cagas yo no me siento identificado con eso ni me siento identificado con la gastronomía que hay en galicia que implica un montón de casos pues pesca y crianza de animales que luego ejecutan y separación de terneros de sus madres para vender su carne y a las madres extraerles la leche no me identifico con nada de eso ni me identifico con la banderita ni me identifico con nada y yo vivo aquí y me dicen eres gallego hostia ser gallego me imagino que es un poco identificarte o sentirte gallego y yo ninguna de esas cosas y quien me dice eres español pues casi menos todavía porque es que de aquí aún podemos decir que hay algo hay algo que puede identificarse como cultura gallega y nación gallega pero es que cultura española nación española eso no existe o sea que tiene en común en su cultura y en su nación un gallego con un andaluz pues tanto como con un inglés o más incluso con un inglés de hecho el acento gallego y el inglés se parece bastante pero ¿cómo podemos hablar de la cultura española incluyendo a valencianos a vascos a zamoranos y a barceloneses pues es un invento el estado pretende inculcarte la idea de que ser español es algo más que que tú habites dentro de las fronteras de ese imperio y la gente se lo traga me ha gilipollas que te vienen lo ponen tu DNI lo ponen tu DNI eres español mi DNI pone que soy gilipollas y soy gilipollas ¿no? y un documento que emite el propio estado que a mí me obliga a seguir determinadas normas y determinadas leyes y aceptar determinadas cosas sin haberme preguntado una puta mierda pues oye eso es básicamente borreguismo es obedecer dejarse someter porque sí porque viene alguien más poderoso que tú y te somete y que te someta yo lo entiendo porque por la fuerza no someten y yo no hago determinadas cosas y no puedo decir determinadas cosas porque me someten pero no porque yo me deje someter es que si no me reprimen y no es que yo acepte su autoridad y acepte que mira aquí pone que soy español y acepte todas sus leyes pues porque hay que aceptarlas porque esto es España y así son las leyes las acepto porque si no me reprimen pero que me digan no no tú eres libre porque te dejamos votar eres libre y te dejamos votar en un país en el que desde que yo soy pequeño me han intentado inculcar o me han inculcado una ideología unas unos conceptos me han inculcado incluso eso que decimos una nacionalidad me han inculcado la idea de que yo soy España y después de todos los años de educación en los que además te inculcan cosas no te hacen reflexionar y plantearte cosas porque si no igual ya decías que sos español que cojones me cuenta ¿sabes? y después de todo eso y después de estar con los medios de comunicación bombardeando todo el tiempo con que ah España está jugando España en Johannesburgo en el en el mundial de fútbol y te dicen en los telediarios estamos 45 millones de personas pendientes de esto incluyendo los bebés también están muy pendientes y dices pero vamos a ver o sea me estás a mí incluyendo ya no sé cuántos millones de personas incluyendo en algo que a nosotros ni nos interesa el puto fútbol y mucho menos nos interesa el identificarnos con España y con ese tipo de cosas y con todos los putos días con otras cosas en televisión te están reforzando la idea de que tú eres español de que esto es una democracia de que aquí si tenemos este sistema político es porque tú lo decides porque tú vas a votar y y dices bueno yo voy a votar tío o sea a mí yo he nacido aquí y me habéis impuesto un modelo político y un modelo electoral la batería de la cámara otra vez que se me acabó que eso que yo no he elegido un sistema económico y político en el que los ricos tienen el poder para determinar qué educación recibes para determinar qué información recibes qué dicen los medios qué te educan en las escuelas los temarios y que después de haberme pasado toda la vida con un lavado de cerebro tremendo llegue el momento en que me dicen eres libre puedes votar ya claro puedo votar tío es como es como a las mujeres que las educan de forma que su autoestima depende de lo bellas que la consideren que se consideren socialmente y que luego venga gente a decirte que es que no que es que las mujeres son más coquetas o les gusta más la moda o se fijan más en su aspecto o es que les gusta que les llamen guapa no te jodes si desde pequeño te están condicionando de esa manera luego pues tu autoestima también depende de determinadas cosas es como si a los niños estos que desde pequeños los ponen a hacer patinaje a hacer gimnasia a hacer no sé qué a tocar el piano y tienes a un niño de 5 años o de 7 años tocando el piano que alucinas dices este niño se ha pasado su puta infancia tocando el piano y mucha gente dice no pero mira es lo que le gusta le gusta que le aplaudan y si le dices qué hacer él coge y se pone para tocar el piano ya claro es que lo has condicionado para eso pero te has cargado muchísima parte de lo que es la infancia y su interacción con los demás y su forma de aprender de una forma más intuitiva o creativa que al fin y al cabo de tocar el piano se puede considerar creativo y lo es pero solo de una forma muy limitada a eso entonces luego el decir que eres libre de elegir pues no no es tan cierto es cierto que siempre que nos educan pues condicionan lo que pensamos ¿no? no hay una educación neutral pero hay educaciones que te incitan un poco más a pensar a plantearte cosas incluso a decir oye mira yo te educo de esta manera pero es mi forma de ver las cosas no tiene por qué ser así puedes decirle a un niño a mí me parece que esto es así o no me parece bien eso o por ejemplo con el tema de la religión a mí un niño me pregunta si Dios existe y yo le digo yo no sé yo no creo en ello y me preguntan que es Dios y yo le explicaré que es lo que la gente considera que es Dios y lo que igual le digo la Biblia más o menos porque no tampoco te crees que soy un estudioso eso pero le digo más o menos que es lo que dice esta gente en el caso de la religión cristiana porque luego también le hablaré de otras y le diré que que yo no creo o que yo no sé no le voy a decir eso no existe tampoco tiene nada de malo que un niño de pequeño crea en Dios por su entorno a no ser que le haga sentir culpable por hacerse pajas y no sé qué pero ya pensará él pero bueno el tema es que el inculcar ideas el educar muchas veces es bueno el inculcar ideas no sé cómo no sé cómo se podría concebir la palabra inculcar porque igual tampoco es tan perniciosa en algunos aspectos pero o por lo menos no se tiene por qué entender de una forma tan estricta como la entiendo yo como para considerarla negativa pero el hecho de el hecho de condicionar el hecho de castrar mentalmente a la gente no puede permitir que luego se diga eres libre volviendo al tema de los estados que yo es en lo que estaba y el tema de las naciones el hecho de que a ti te digan eres español eres español eres español eres español los españoles somos así te educan te enseñan en la escuela la historia de España no tienes ni puñetera idea de la historia asiática de historia en latinoamérica muchas veces de historia en áfrica ya ni te quiero contar o sea tú sales de la escuela sin tener ni puta idea más que de algunos eventos como la segunda guerra mundial y no se que y algunas cositas más y depende de la escuela depende del profe y todo eso y de historia de España y a ver porque yo me fui del instituto con 16 años y mira en 16 años ni una puñetera vez me hablaron del franquismo ni una puñetera vez y ni una puñetera vez me hablaron de de un montón de estructuras sociales y revoluciones y estados que funcionaron fuera del capitalismo y dentro del capitalismo tampoco me han explicado cómo funcionan realmente esos estados ni qué es lo que implica ser un estado capitalista ni qué es el imperialismo ni nada de eso entonces luego yo salgo de ahí con España 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 en la cabeza me dicen en todos los lados que yo vivo en una democracia cuando hay un jefe de estado que ha sido impuesto y la mayoría de la gente se sigue considerando española a pesar de cosas así y y a mí me parece muy bien que tú te consideres español lo que tú te consideres gótico que tú te consideres musulmán o cristiano o lo que te dé la puñetera gana pero no pretendes decirme a mí que yo soy cristiano porque crezco en un lugar donde la mayoría es cristiana me pretendes decir a mí que yo soy gallego porque he crecido y nacido en un sitio donde hay determinada cultura y llaman Galicia y que no pretenden convencerme a mí de que soy español ni cualquier otra cosa solo porque he nacido dentro de estas fronteras además me hace mucha gracia eso de vale tú eres muy español españolísimo entonces tú eres español español porque has nacido dentro de este de este de este territorio y me dices que como en tu DNI pone que eres español y como en la televisión no sé qué te dicen que eres español es que eres español yo me pregunto si de repente coge Francia o Estados Unidos o quien sea y coge e invade esa parte en la que que se consideraba España hasta entonces tú de repente dices no, ya no soy español ahora soy francés y te sientes francés y cuando gana el mundial de fútbol Francia te sientes orgulloso y sacas la bandera francesa porque oye ahora estás bajo el estado francés y en tu DNI pone que eres francés yo no sé si eres francés o español o eres gilipollas la verdad y siento siento si ofendo a alguna gente pero yo esas cosas no las entiendo yo entiendo perfectamente que te sientas español y luego francés yo lo que no quiero es que me digas tú eres español porque estás aquí y tú eres francés porque ahora nos ha invadido Francia y ahora estás aquí también y ahora en mi DNI pone que soy francés y me llama la atención sobre todo el hecho de que estas cosas es que ni se cuestionen o sea que cuando alguien te pregunta tú de dónde eres y le dices del noroeste de la península ibérica se considere que es que tú eres un rebotado eres un rebuscado que estás buscando tres pies al gato que no quieres dar información determinado tipo porque quieres ir de guay o quieres ir de ciudadano del mundo pues oye tío ¿por qué tengo que aceptar esas imposiciones? ¿qué tiene de extraño que yo diga que vivo en el noroeste de la península ibérica cuando eso sí que son realidades? ¿que aquí hay una península? es cierto que esto es el noroeste es cierto haya un estado no haya un estado haya una nación no haya una nación entonces yo te puedo decir que vivo en el noroeste de la península ibérica ahora pues sin sin estar huyendo de la palabra español ni la palabra gallego es que no es que huya de ella es que no me identifico con ella y eso me llama me llama la atención que es que hay poquísima gente incluso gente que es muy reflexiva o que se cuestiona muchas cosas en el tema este parece que es incuestionable y si lo cuestionas pues eso eres un hippie y un ciudadano del mundo nada eso un saludo